Gracias a todos por estar acá. Gracias a todos por estar abordando esta cuestión. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. 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 Los malos años. Hay muchos años de tiempo. ¿Hombrado un esfuerzo? ¿Cómo puedo decir? Yo creo que tengo que hacer un esfuerzo en dos direcciones. Si no hay un esfuerzo en dos direcciones es muy difícil que podamos hacer formación o generar conocimiento histórico. O sea, implica un esfuerzo. Implica sistematizar conocimiento. Implica ir fijando conceptos, procesos históricos. Y eso demanda un esfuerzo. Por más entretenida que nosotros querramos hacer la historia por más videíto que podamos generar, dibujo, hay un montón de formas a las que podemos recurrir para que se deshace la historia pero más allá de eso demate un esfuerzo y ese es el esfuerzo que en parte veo que están estructurando en estas jornadas y me parece muy valioso de nuestra parte el esfuerzo es generar materiales de síntesis atractivos en un idioma accesible pero sin perder la complejidad de los procesos históricos es lo que nosotros llamamos divulgación histórica generar materiales que en producto de investigaciones puedan ser accesibles al público, no historiador no profesional, y hay varios materiales que se generan, sobre todo convocados por los ámbitos gremiales que me parecen muy útiles para la formación yo acá traje algunos libros que hicieron los gráficos que hizo CTA, hay libros de la CGT hay libros de Aten hay muchos sindicatos que generan su material para la formación y creo que esos son buenos emprendimientos porque sobre todo el sindicato el grupo de trabajadores o trabajadoras que genera su material tiene que ver con las inquietudes que tiene con sus problemáticas y muchas veces terminan siendo compartidas por otros trabajadores y bueno, nosotros como historiadores del movimiento obrero siempre nos ofrecemos como herramientas para poder desarrollar esos proyectos y por suerte con el tiempo se van multiplicando se recuperan tradiciones de hace muchos años de darle bueno a los libros a las charlas, a la formación y creo que este empuje de los últimos años hay que aprovecharlo hay que seguir profundizando a mí me toca hablar hoy de una mirada de largo aliento sobre la historia del movimiento obrero en Argentina a partir de pensar las centrales obreras las corrientes políticos sindicales y algunos grandes hechos grandes hechos de la historia obrera nosotros acá vamos a trabajar con lo que los historiadores siempre mencionamos son teorizaciones tratar de entender la historia a través de hechos que se convierten en hitos que nos marcan un antes y un después en ciertos momentos y que le dan lógica a ciertos periodos de largo aliento y un poco la propuesta de mi charla es esa tratar de marcar grandes hitos para entender la historia de los trabajadores en Argentina nuestra primera opción es hacerlo con pizarrones no tenemos pizarrones vamos a ver cómo nos arreglamos para tratar de explicar algunas ideas y que puedan ser la idea de tratar de graficar peligrosos de hechos a grandes rasgos nosotros podemos decir que hay tres grandes ciclos en la historia contemporánea argentina que tienen que ver con el desarrollo de la economía del estado y de la política pero crearse a las posibilidades del movimiento obrero y al desarrollo de sus instituciones y sus corrientes políticas ideológicas no, acá la propuesta y acá hay algo teórico es que la historia del movimiento obrero en Argentina en el gobierno global del mundo se entiende en un marco de relaciones más generales no hay posibilidad de la historia del movimiento obrero aislada en sí y los trabajadores no pueden hacer o deshacer a su antojo sino que están en un marco de relaciones sociales políticas económicas entonces es muy importante tener en cuenta el estado el tipo de gobierno el momento del capitalismo no estamos hablando de la Argentina capitalista ver la población de fuerzas sociales y políticas cómo vienen esas grandes estructuras que le dan sentido a la militancia obrera le dan posibilidades y le marcan también limitaciones entonces acá hay una cuestión teórica cuando hablamos de la historia de los trabajadores hablamos de las relaciones generales que exceden a los trabajadores y que nos hablan del conjunto de las clases sociales y de los sectores políticos del país y si tenemos que pensar en tres grandes bloques de esta historia nosotros podemos periodizar capaz que podamos usar gráficamente acá estas columnas como división en este primer tramo de la historia argentina pongamos de fin del siglo XIX hasta 1930 ahí tenemos un periodo que podemos denominar la Argentina transportadora con un estado dominado por la oligarquía gobernante no muy vinculado a los negocios agrarios y vinculados al capital financiero internacional a través de esto que se llamó la división internacional del trabajo esto consistía en que Europa nos vendía productos manufacturados productos de desarrollo industrial y Argentina exportaba granos y carne sin valoración porque no eran industrializados a los procesos que podían hacer los frigoríficos pero el valor agregado no era o sea el valor agregado el valor del trabajo no era la característica principal de la economía argentina sino que se exportaba materia prima principalmente y volvían manufacturas y en ese intercambio desigual quienes salían más beneficiados eran los países centrales no del sistema capitalista en ese momento ya consolidado la forma de gobierno es una forma de gobierno excluyente hasta el año 1916 ni siquiera podían votar gran parte de los hombres en el 16 se afría la situación electoral pero las mujeres quedan todas excluyendo el voto gobiernos que en muchos de sus momentos recubrieron al fraude y que ante las demandas políticas sociales y económicas de los trabajadores generalmente respondieron a través de la represión son los momentos de gran guerra con grandes represiones donde podríamos pensar así como un libro La Semana Roja de 1909 hace 110 años que fue brutalmente reprimida pero hay otros hechos entonces estamos hablando de esas características generales de este periodo y donde primaron en el movimiento obrero las corrientes anarquistas socialistas y en un lugar también destacado el sindicalismo revolucionario después vamos a hablar un poco de esta de estas corrientes pero tal vez podríamos ejemplificar este periodo con el anarquismo un movimiento político y social muy vinculado al movimiento obrero en la Argentina donde tenía mucha predisposición a la lucha a la confrontación a la organización de los trabajadores pensando en la huelga general revolucionaria e ir en contra de esta oligarquía gobernante que era totalmente excluyente de los trabajadores si bien había otras perspectivas en el socialismo de integración de lucha parlamentaria de negociación económica por parte del sindicalismo revolucionario lo que primaba eran dos sectores que se enfrentaban de manera excluyente y donde terminaba primando esta oligarquía gobernante hacia el año 16 cuando el gobierno de Ligoyen algunas cosas van a cambiar va a haber algunos intentos de mayor integración de mayor mediación del Estado en los conflictos pero lo que podemos imaginar como predominante en este periodo es eso y si hablamos de un Estado excluyente que principalmente reprimía lo que hablamos también de un Estado que no legislaba el trabajo que no conseguía derechos al conjunto de los trabajadores obviamente los empleadores tenemos excepciones tenemos casos puntuales pero cuando miramos el periodo del conjunto la gran mayoría de los trabajadores estaban incluidos de los derechos de la legislación laboral de los convenios proletivos del trabajo de ese momento entonces ese periodo lo podríamos caracterizar de ese momento de esta manera y por eso el sindicalismo tenía una estructura más predispuesta al combate con una organización que tenía que ver con los sindicatos de oficio los anarquistas y los socialistas también en primera instancia se organizaron por oficio por ejemplo los trabajadores de la tarde no se organizaban como trabajadores de la carne en su conjunto como rama de actividad se organizaban como matarifes como bombongueros con el oficio específico que cumplían dentro del circuito productivo eso hacía que el movimiento obrero tuviera mucho más fragmentado muchas organizaciones pequeñas que le restaban fuerza tenía que ver con un programa político-sindical pero también tenía que ver con esta predisposición primordialmente represiva del Estado después vamos a volver sobre esto y algunos hechos y algunas preguntas que puedan surgir quisiera primero llegar a la panorámica general un segundo periodo podríamos instruir entre estas dos columnas es el periodo que va de 1930 a 1976 y acá el corte es político pero también es económico y social en 1930 la Argentina y el mundo sufren una crisis económica que termina siendo una crisis social y política a nivel global y tiene que ver con la crisis económica que se desata en Estados Unidos el pueblo estricto en 1929 y que bueno cuando se desencadena afecta a todos los países del planeta y lo que se rompe con la crisis del 30 es el que ponía el liberalismo económico esta idea del libre mercado que había organizado en su momento la economía capitalista a nivel global y que le había permitido a los sectores agroexportadores poder acumular una gran cantidad de dinero en este intercambio desigual que hacían con las metrópolis pero que era desigual para el conjunto de la sociedad política que la roba a ellos que le provocaron grandes riquezas entonces 1930 implica un quiebre en el tipo de Estado en el tipo de políticas y hay un cambio en las políticas económicas que con el tiempo van a afectar la predisposición y las estrategias del movimiento obrero los Estados empiezan a salvar sus abuelas empiezan a tener políticas proteccionistas para su economía y empiezan a hacer algo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones la crisis económica hace que aquellos que venían importando ya no lo puedan traer y estimulen la industrialización liviana en ciertos sectores de la economía nacional eso empieza lentamente en 1930 y se va a ir profundizando y obviamente con los orígenes del peronismo en 1945 esto ya va a estar en el proceso y el peronismo lo va a profundizar pero acá arranca ese cambio eso va a ir generando también mayor empleo industrial y cambiando la fisiología de la clase obrera argentina que en su momento tenía sectores predominantemente agrarios o vinculados a los sectores de servicios los primeros sindicatos importantes en la Argentina tienen que ver con los servicios los ferroviarios los marítimos o algunos sectores estratégicos de sectores climáticos el azúcar el algodón los productores rurales acá lo que empieza con este proceso es a emerger ese perfil de clase obrera industrial el Estado cambia su forma es un Estado más intervencionista que rompe esta idea del libre cambio del capitalismo liberal y que también se decide intervenir más fuerte en la organización política de la sociedad y lo hace a través de un golpe de Estado el golpe de Estado de 1930 que es un golpe que al principio se partira como filofascista muy parecido al fascismo y después va a quedar como ya con justo un gobierno más conservador no tradicional pero fraudulento y así duran más o menos hasta 1943 en lo que se llamó la década de FAP en este contexto los trabajadores quedaron excluidos de la participación política real que habían ganado un poco a partir de la ley de 1912 del gobierno de Nigoyen acá quedaron de vuelta excluidos y en este reacomodamiento de la economía lo que se beneficia es la acumulación del capital de los industriales entonces también quedan excluidas de esta recuperación económica los salarios no acompañan la recuperación económica hacia el año de 1935 1936 lo que hay lo que se da son mejores condiciones para las luchas del movimiento obrero a partir de que bajan los niveles represivos de gobierno que es un gobierno muy represivo bajan los niveles represivos empieza a saltarse el circuito de recuperación económica y el Estado empieza a intervenir con mayor decisión en la negociación entre el capital y el trabajo en este momento también el movimiento obrero empieza a cambiar su estrategia general el impulso general o predominante del movimiento obrero a principios del siglo XX era seguir una estrategia revolucionaria ir a la confrontación constante contra el Estado y contra la burguesía bueno acá lo que cambia es una estrategia y el movimiento obrero a través sobre todo de la huelga de 1936 va abandonando esa estrategia más del norte revolucionario para una estrategia reformista el movimiento obrero va a cambiar la fisionomía de sus sindicatos su estrategia política y su orientación hacia el Estado y si bien esto en esta época no tiene mucho éxito va a darnos la pauta una estrategia obrera que en los orígenes del peronismo va a encontrar la posibilidad de su desarrollo por eso es importante entender la historia del movimiento obrero el movimiento obrero ya tenía su propia estrategia mediada la década del 30 que tenía que ver con una estrategia reformista de insertarse de la mejor manera posible en la sociedad capitalista a partir de ganar derechos políticos ganar derechos sociales ganar derechos económicos y tener mayor incidencia en el gobierno del Estado durante esta época ya la CGT que se había formado en 1930 participa en la formación de frentes políticos llamados frentes populares que se daban a nivel global en la que participaban comunistas socialistas dirigentes obreros en general parte del radicalismo parte del partido demócrata republicista eran aglomeraciones amplias para vencer la exclusión de este gobierno fraudulento y excluyente en los dos sentidos político y económico esto da las condiciones estructurales por un lado no el cambio del Estado el de Colombia y el sistema político y por otro lado brinda a la clase obrera un cambio de estrategia con los origen del peronismo porque en 1943 se da un golpe de Estado encabezado militar de la que Perón participaba pero no en primer lugar pero a partir de 1944 a 1945 Perón despunta como la figura principal del nuevo gobierno con un programa propio diferenciado con un costado social con una busca muy fuerte a confluir con los trabajadores y Perón confluye con los trabajadores en relación a la estrategia de los trabajadores ya se habían dado a mediados de los años 30 ustedes saben que Perón durante estos años dialogó muchísimo el movimiento obrero tuvo muchísimos intercambios hasta que parece que al 17 de octubre finalmente llegaron a un acuerdo profundo la jornada donde los trabajadores se lanzan a la huelga no son nada para el 18 pero días antes ya están movilizando y el día 17 de octubre terminan de sellar un hecho histórico y a su vez una alianza profunda con la figura de Perón que va a cambiar la política argentina hasta el día de hoy bueno los trabajadores son sujetos activos de esa construcción y lo hacen a través de una estrategia que ya se venía dando y que habían cambiado los 30 con esta reformilla con esta idea de participar en el gobierno del Estado de la Tierra de Derechos pero también con un cambio de sus organizaciones es el momento desde el en el año 30 donde se perfinan los sindicatos únicos por rama de actividad ya los trabajadores no se van a realizar como matarifes como morroqueros sino como trabajadores de la calle ya no se van a realizar como señaleros como peones de ferrocarril sino como ferroviarios grandes estructuras con mucho peso propio con capacidad propia de negociación y con una perspectiva reformista que le va a dar notable el resultado durante el primer peronismo pero porque también habían cambiado la forma del Estado la alianza social y política que estaba en el gobierno y había cambiado el contexto económico internacional entonces para evaluar este momento de los trabajadores tenemos que tener en cuenta todas esas variables y la posibilidad que tuvo Argentina de tener políticas de bienestar podemos discutir si el peronismo fue un Estado de bienestar o si tuvo políticas de bienestar pero lo cierto es que los trabajadores avanzaron muchísimo en sus derechos que tuvieron leyes que favorecieron su organización sindical como es la Ley de Asociaciones Profesionales de 1945 y que les permitió proyectarse en términos organizacionales y políticos de manera contundente y esta proyección en sus distintos momentos no la producción del poder 45 desde el 55 la vuelta en el 73 las estrategias de la resistencia el bandorismo y el plan de lucha del 64 a mediados de los 60 pero o la vuelta del Perón del 73 al 76 y la vuelta en el 75 lo que es muy tradicista presencia de la clase obvia en la sociedad argentina es un actor central con peso propio y que determina muchas de las políticas del gobierno del Estado estando en el gobierno fuera del gobierno la clase obvia es determinante en todo este periodo entonces este es el segundo gran ciclo marcado por ese tipo de Estado por una economía que se vuelve industrial o que tiende a industrializarse constantemente en ascenso durante todo este ciclo vamos a traer la industrialización por sustitución de importaciones hacia fines de los 50 empieza a dar un salto y ya empezamos a tener en el país industria pesada y otros procesos de trabajo más vinculados a la gran industria si bien había antecedentes este es el momento en que se expande entonces un país industrializado un Estado interventor política de gobierno en la cual los trabajadores son considerados y participan y con ciudadanos muy empoderados muy numerosos y con mucha incidencia en la escena nacional este segundo gran periodo encuentra un corte en 1976 y acá el corte es político de vuelta pero lo tenemos que pensar como un corte económico y social también que le da sentido al ciclo que se inicia a ella hasta nuestros días porque es el ciclo marcado por la dictadura cédico militar de 1976 que en lo político es un retroceso para la democracia para los derechos humanos para los derechos sindicales pero que en lo económico es un retroceso para la clase trabajadora para los sectores populares para la industrialización del país y donde empieza a hacer punta la hegemonía del capital financiero internacional los modelos de desindustrialización y una economía que nuevamente se vuelva a volcar ¿no? casi sin barreras al mercado externo esto genera un cambio de economía en el estado y en la política que va a afectar al movimiento obrero argentino lo conocemos como una de las grandes derrotas que sufre el movimiento obrero de nuestro país y que hoy no es lo que va a reconocer con las políticas neoliberales ¿no? es decir la dictadura sientan los pilares se desarrolla en parte ante el gobierno de Alfonso y se profundiza durante el menemismo y en lo que va al siglo XXI lo que hay es una discusión sobre en cuándo se puede revertir el neoliberalismo o en cuándo tiene que profundizarse ¿no? tal vez las dos alianzas electorales de nuestro país están expresando esa discusión ¿no? donde hay una alianza política que trata de volver a alguno de los presentos anteriores a 1976 con un estado más presente con un estado social con negociaciones colectivas de trabajo con derechos para los trabajadores con un estado que regula la economía y con un estado que le da lugar a la participación política de los obreros contra otra alianza social y política neoliberal que quiere desindustrializarlo abriendo las barreras aduaneras del país con la libre importación e importación donde no hay mucho lugar para la participación política de los trabajadores en tal total aparecen ahí dos modelos pero que parecen estar discutiendo en esta clave anterior ¿no? donde muchos de los sindicatos actuales fíjense cuando hablamos de políticas defensivas del movimiento obrero siguen reivindicando convenios colectivos de trabajo del año 1975 y eso nos habla de que en 1975 la clase obrera había llegado a un momento muy importante de poder político y social organizacional y que habían logrado esos convenios que se terminaron convirtiendo en emblemáticos ¿no? hasta el día de hoy y entonces cuando hablamos de derrota de la clase obrera a partir de 1976 del balance del capital financiero internacional de desorganización o de retroceso de la organización sindical bueno un punto para medirlo es que muchas de las demandas tienen que ver con volver a algo que está 40 años atrás eso parece que el momento que se va a desarrollar la clase obrera desde 1980 para acá porque lo que hay que decir también es que la clase obrera argentina en este contexto adverso ensayó múltiples acciones de resistencia ya durante la dictadura que fue creativa en la generación de acciones de instituciones de alianzas políticas o sea esa derrota brutal que sufrió en el 76 rápidamente inventó la gran dictadura tal vez como en pocos países del mundo ¿no? porque ya en el año 79 había vuelvas importantes contra la dictadura porque en el año 82 la CGT ya una huelga general del 30 de marzo de 1982 que podríamos considerar como uno de los golpes fuertes a la dictadura militar que a los tres días llama a la guerra de Malvinas pero en parte ya estaba desestabilizada y apega a una demanda sentida en un sector importante de la sociedad argentina como un malentazo de ahogados pero la clase obrera argentina la CGT ya estaba resistiendo ya estaba organizándose y ya estaba disputando una vez de su nuevo liderazgo que va a ser muy importante en los 80 que es a un lumbar medio ¿no? entonces estamos viviendo con la clase obrera rápidamente resiste se reorganiza y trata de defender el modelo institucional que se había generado en este segundo mes uno de los primeros conflictos fuertes que tiene el sindicalismo peronista con el gobierno de Raúl Alfonsi es por la llamada ley Munchi ¿no? quería el gobierno radical terminar con el unicato sindical o sea con este modelo de sindicato único por rama de actividad que se había profundizado en los 30 que se había consolidado durante los primeros años del primer gobierno peronista y que el movimiento obrero sobre todo la CFT y el gobierno peronista había defendido en múltiples de formación fue uno de los puntos centrales de la negociación con Frondisi en el año 58 para poder darle los votos para que gane la elección o sea la línea de asociación profesional se convirtió de 1945 hasta acá como algo central en la organización del movimiento obrero argentino el propio movimiento obrero se permite hacerse críticas sobre su funcionamiento de un sistema de las elecciones algunos temas de representatividad pero tiene muy claro que cuando viene de propuestas tipo la ley o si lo quieren reformar los empresarios para dar la libertad más libertad a los trabajadores no son propuestas en las que confíe mucho el movimiento obrero por eso ha venido resistiendo todo ese tipo de reformas y se ha dado espacio para crear discusiones internas sobre cuál es el devenir de su perfil organizativo pero también se vuelve más fuerte para el movimiento obrero organizado en la Argentina ya ha sido el gobierno de Carlos Mén ustedes saben que es un gobierno peruano que se impulsan muchas políticas neoliberales que desarman de alguna manera la estructura terminan de desarmar la estructura industrial del país los sectores que le daban sentido a la organización sindical por rama de actividad que le daba cantidad de afiliados que le daba poder y que le daba participación política y ahí se genera una dispersión dentro del movimiento sindical argentino con dos rupturas una es la CTA y otra es el MTA como una corriente que intenta recuperar baterías históricas tratando de defenderse frente a estas políticas neoliberales y que va a tener una nueva articulación toda esta dispersión a partir del periodo que se abre luego de la crisis del 2001 que la crisis del 2001 tiene que ver con este tercer gran periodo son las consecuencias de las políticas neoliberales de la desregulación del Estado y de la exclusión creciente de los trabajadores tal vez su máxima expresión o la máxima expresión de esta exclusión tiene que ver con la flexibilidad laboral y con la desocupación que fueron males que crecieron muchísimo durante la antigüedad y lo que se puede ver a partir del ciclo S que se abre después del 2001 y del 2003 es un intento de volver a rearticular un Estado más presente donde el movimiento obrero trata de recuperar terreno donde logra nuevamente la negociación colectiva los aumentos salariales incorporar nuevamente trabajadores al empleo formal pero donde queda todavía como debate estos ejes centrales que dejó planteado el neoliberalismo en Argentina a partir del 1976 entonces lo que podemos ver acá son tres grandes ciclos que le dan estructura y condición de posibilidad a la participación obrera no sé acá antes de